Hola, soy muy gentil y el día de hoy lo que voy a intentar hacer es chaparme a la máxima cantidad de gente que pueda encontrarme acá en pleno Tres Cruces Eres idiota Hijo de puta Madre de Dios No, 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 mierda Hola a todos hijos de puta, en este nuevo video hablaré sobre lo puto que son todos xdddddd Pero que mierda, voy a pagar Hablí muy gentil y el día de hoy lo que voy a intentar hacer es chaparme a la máxima cantidad de gente que pueda encontrarme acá en pleno Tres Cruces Pero si este es mi video, no entiendo que me quieres decir Wixoododo mierda Toma patada en los nuevos xd ¡No! Creo que lo he servido. ¡Ahhhhh! ¡Aaahhh! ¡Aaahhhh! ¡Aaah! ¡Aaah! Francis, iré a comprar algo Blaster, por favor necesito tu ayuda Bueno aún no entiendo cuál es el problema Pues esa chica que besaré ahora, resulta que su novio vio el video y fue a mi casa para matarme Me persiguió por toda la calle Entiendo Bueno si te estuvo siguiendo, puede que haya alguna probabilidad de que esté muy cerca Deberemos reforzar nuestra protección Al momento en el que abra la puerta, lo hacemos mierda a balazos XD Shhh Puta madre, debí haberme prostituido en vez de Me rajaron el ano Hijo de puta que me has abollado el auto Doctor, creo que nos hemos equivocado Estará muerto Es mejor que nos aseguremos ¿Y ahora? Aún no es seguro Yo creo que ya está muerto Solo para asegurarse XDDDD Bueno KillerBlaster95, muchas gracias por ayudarme Hacer este tipo de videos es muy peligroso, pero me encanta XD XD es verdad, pero bueno de nada Cuando necesites ayuda ven conmigo y Francis Te ayudaremos en lo que podamos Visítanos cuando quieras Muchas gracias, nos veremos pronto Ahora tomaré el bus Tengo un videoblog que terminar Bueno me alegro de que todo haya salido bien Besar a nuestras novias mierda Lo que nos vamos a ver Mm Z も At mm Kn To Me 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 Du Me Me